Hola amigos, en esta ocasión les vamos a presentar el rotomartillo electroneumático modelo HR2475 de la línea Makita, perteneciente al combo 2475X4, con las siguientes características. Este rotomartillo electroneumático cuenta con un práctico broquero con entrada SDS Plus, de inserción directa. Cuenta con tres funciones o rotomartillo combinado, únicamente percusión, giro y percusión, y únicamente giro. Cuenta con velocidad variable en el gatillo, y una palanca de giro, para que gire a la izquierda, o a la derecha. Una potencia de 780W, y una energía de impacto de 2.7J. Capacidad de perforación hasta 24mm en concreto. Tacosizas que hablo en la parte de la superficie de la zona, acrílico a las escondidas con el ensuadillas de saldo. Tocando con a la parte de la zona, una esfera de reserva, y una之ica, y una esfera de almacén. Tocando comina, mini esmeriladora de la marca Maquita modelo 9557NB del combo HR2475X4 cuenta con capacidad de disco de 4.5 pulgadas práctico botón de traba para fácil cambio de disco empuñadura lateral ajustable a dos posiciones switch lateral cuenta con 840W de potencia y 11.000 revoluciones por minuto activa la campanita y 11.000 revoluciones por minuto la campanita y 11.000 revoluciones por minuto y 11.000 revoluciones por minuto en el cifo y 12.000 revoluciones por minuto 12.000 revoluciones por minuto